Camino a la victoria, fuck difficult Jurao que no me paro, hasta mi cul Siempre, siempre, siempre full Loco, loco, todo loco, cool La música es mi acompañante Un par de perros quieren ser colgantes No están ahora, ni estuvieron antes No me engañen torcidos, forzantes Porque aunque todos quieren algo de ti No son amigos, no estuvieron cuando solo partí Por lo contrario, maletearon y jodieron Matiz Y ahora quieren venir cuando se va poniendo pretty Fuck Prendo uno y recuerdo cuando nadie estaba Largas madrugadas pensando en cosas pasadas La pena era la cadena con la que me ataba Aprendí a soltar, ya nadie ni nada me para Solo dejo que el sonido a mi me abrume Subele al volumen que el que le quiera meter se sume En resumen no es pa' que me funen Trato de ser inmune de los comunes Mientras se consume la música que nos une Que los problemas se fumen como el humo de un blunt No te preocupes tanto por la situación A desprenderlo te sube, la depresión te da el bajón Relájate y no lo dudes, mejor prende la solución No fake entertains Hasta en toques ni get E-C-A-P-A-Y-L-O-C-O E-C-A-M- Familia rec Los diamantes Yeah 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 Hey yam girl I-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It-It Gracias.